. 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 muchas veces religiosos que quieren adentrar otra forma de pensar, principalmente de cultura. Quieren, como se dice, alienar la cultura de los indígenas que le quieren hacer creer que ellos creen lo que es mejor que ellos. Sería bueno que a nivel nacional, global, que se sepa qué es lo que es el indígena, su religión, su costumbre, la gente blanca, como nosotros le decimos, ni blanco, pueda todo respetar a los indígenas. Una parte, agradecerles también a ustedes. Hago una, ojo tainamo este, de tambor tuy, oye, esa la, con ambas, eliporan, ya con ave. Orescoa significado. Opa, o piru ni tapizando, no permitía ni oye, poco ese, sino que oye, esa pe.